¡Ay! Con 40 grados y todavía no hemos dicho en qué sitio nos vamos a quedar, pero fijaros, fijaros qué vistas, señores! Espérate, que pasa otra vez la bruja de Blaine. Es peor que las moscas. Es peor que las moscas. ¡Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fari! Bueno, pues ya hemos terminado de recoger toda la basura que ya habréis visto en el anterior vídeo. Y ahora, pues nosotros, aquí los Mendal Lerenda, hola, hola, hola a todo el mundo, hola, 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 pues nos vamos a tirar todo el día en el río. Fijaros qué cascada más maravillosa, chulísima. Bueno, aquí al lado hay un montón de bichejos que están volando. Esta hierbabuena silvestre que atrae a muchísimos insectos. Y esta rosa que veis ahí, fijaros, la de mariposas, moscas, abejorros, avispas, o sea, de todo, de todo un poco. Y luego en el agua tenemos millones de zapateros. Estos son cría. Qué guay, tío. Bueno, pues a ver lo que nos depara hoy el día. Ya ves, yo creo que nos va a deparar un día hermosísimo. Pues nada, seguirme en esta nueva aventura. No puedo alirio allí, no sé si la veis. Es que no puedo agrandar más. A ver, ¿dónde está mi dedo? Hola. Ay. Ay, qué guay. Qué chache. Y hemos grabado crías de cangrejos de río. O gamba, es que no lo sé la verdad, pero creo que son cangrejos de río. Porque gamba en el río como que no hay. Que yo sé. Bueno, hemos salido de aquel río y bueno, fijaros, hemos llegado a un cortijo abandonado. Yo le llamo la Maison Blair por el proyecto de la Bruja de Blair. Ahora mismo acaba de pasar la Bruja de Blair. Y bueno, aquí fue mi primer, como decir, caso paranormal. No sé por qué. Yo es que este cortijo le tengo mucho respeto. Esto antes era como una especie de cuadra. La habían cogido. Además que huele a cuadra. Fijaros, los bidones. Bueno, y vamos a ir aquí a otra parte que está el río aquí. Nos vamos a tirar en el río y luego venimos por aquí a disfrutar. ¡Yala, yala! Ay, con 40 grados y todavía no hemos dicho en qué sitio nos vamos a quedar, pero fijaros. Fijaros qué vistas, señores. Espérate, que pasa otra vez la Bruja de Blair. Es peor que las moscas, ¿sabes? Pues nada, vamos a intentar ir al puente medieval que hay debajo de ese grandote. Y a ver si hay suerte. Bueno, yo estoy viendo aquí una bolsa de isotérmica con una tía negra. Bueno, vestido de negro, que eso ha sonado muy feo decirlo. ¡Joder, hijo! No sabéis qué calor hace. Estoy muerta, ¿eh? Estoy muerta, ¿eh? Estoy muerta, ¿eh? Un par día. Y se note que soy andaluza, pero estoy muerta, ¿eh? Antes muerta, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Venga, vamos. Que ya nos queda menos. No sabéis qué calor estamos pasando. Mira, acabamos de llegar al pequeño puente medieval. Ay, bueno, mis chicos se han quedado un poquito debajo de la sombra de un olivo. Un poquito más atrás. Yo he hecho la avanzadilla. Ahora vendrán. Así que yo me voy a acercar. Madre del amor hermoso, qué calor hace. Os juro que tiene que hacer por lo menos 40 grados. Qué horror. Fijaros qué pasada. El puente es enorme. Se ve solo la mitad. Y nada. Vamos a ver si las delfas han crecido un poquito más. Y nos pueden dar un poco de sombra, porque aquí la verdad es que no es que haga mucha sombra. Pero bueno, podemos ir a las rocas esas de más al fondo. Madre mía. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Llevo las piernas arañadas por todos lados. Os lo aseguro. Fijaros. Este es un sitio guapísimo. Bueno, hay una suela de zapato. Ya veréis, que flipé. Madre mía. Hay que subirlo. Uf. Fijaros. Ay. Qué pasada. ¿Veis? Pero es que aquí. Es que no hay sombra. Eso es lo malo, que no hay sombra. Es que no hay sombra. Bueno, ahí están mis niños. Bueno, ahí debajo estoy viendo, ahí debajo hay un poco de sombra, pero poca cosa. Y aquí del otro lado, pues con todas las pozas y demás hay que nadar. Estaría genial llegar a esa zona de allí, a esa de aquí. Que hay cuevas, pero el río está muy hondo. Y ya no sé hasta qué punto podemos meternos con las mochilas, los móviles, las cámaras, en fin. Bueno, la mía es la cámara acuática, no pasa nada. Pero el móvil no es acuático. Así que nos vamos a tener que contentar con quedarnos ahí debajo de la sombrita. Bueno, venga, vamos. Y después de la caminata infernada, hemos llegado a nuestra cascada, a nuestro destino. Aquello es una poza alucinante para bañarse. Y bueno, flipa que te flipa. Estamos aquí a la sombrita porque madre de la más hermosa que te lo haces. Átame mi botella, porfa. La delfina. Ay, madre mía, qué sitiazo, de verdad. Fijaros. Ay, que me pica todo. Mirad lo que me he encontrado. La muda de una libélula. Es alucinante. Nos hemos encontrado una libélula muerta. Por desgracia, una libélula tigre. La tengo metida en una de las cajas. Y supongo que las mudas serán de estas libélulas. Porque no son tan grandes como la... La Imperator. Uy, va, se me ha caído. Ay, se me ha caído, se me ha caído. Se me ha caído, se me ha caído. Bueno, pero no creo que me la lleve. Pero fijaros qué sitio, ¿eh? Yo ya me he bañado entera. Y está de fría el agua, que, 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 que... Pero se está de gloria, tío. Mirad. Por ahí se ha posado una... Un caballito del diablo, negro. Esos son los machos. Esos son los machos. La hembra es de color marrón. Ahí se tenemos el puente encima. Es una lujina, tío. Fijaros lo que tenemos aquí. En una servilleta que hemos dejado en el suelo, se ha posado un caballito del diablo. Qué bonito. Bueno, nos vamos a desplazar del sitio para ir de nuevo al cortijo e investigarlo bien. Hacemos una paradita ahí y luego ya nos vamos a la primera cajada que os he enseñado. Bueno, pues vámonos con toda la calor. Estamos de nuevo en el cortijo. Tío, mirad que estoy chorreando, ¿eh? ¿Qué pasa, qué pasa? Ah, una mosca. Sí, es una mosca. Vamos. ¿De qué? No sé, lo que quieran ellos. Uy. Fijaros. Vamos acalorados. Mirad, fijaros un momentillo. Espérate. Ay, no puedo girar la cámara cuando estoy grabando. Bueno, esto sería la puerta principal. Que está todo llena de zarzas. Me encanta. Me encanta que estén llenas de zarzas. Bueno, chicos, esperaros. Voy a limpiar esto. Bueno, ya estamos dentro otra vez. Resulta que estaba la pared tirada por aquí. Y yo rompiendo cosas aquí. Y yo rompiendo cosas aquí. Mirad. Una pluma de rabi largo. ¿El qué? No. Eso me parece una bolsa de plástico. Eso que está derrumbadísimo, ¿no, Estefan? Sí. Fijaros la otra parte, tío. Qué pedazo de puerta tiene. Aunque está todo derrumbado. Prácticamente. Pero esto es un momento. Tuvo que ser un señor caserío, ¿eh? Está todo derrumbado. A ver, vamos a meternos ahí. Cachi que no hay ningún cráneo. Es que fíjate, ¿eh? ¡Au! Me has hecho espospis. ¡Buah! Una pileta ahí. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Es maravilloso. ¡Oh, eh! Yo te últimamente... ¡Ah, sí, sí! ¡Uf! ¡Madre mía! Fijaros que es súper curioso. Son todo pileta. ¡Uy! Es que la casa sigue por allí, ¿sabes? ¡Qué curioso, tío! ¡Uy! Está hasta la puerta todavía ahí. ¡Madre mía! Bueno, mis sobres están ya rendidos, los pobreticos míos. Pero yo tengo energía todavía. Y me voy a acercar aquí, a estos álamos de aquí. Que veo que tiene un montón de... De leña tirada en el suelo. Y ese puede ser un criadero de seta. No sé, por investigar un poquito. Fijaros. Bueno, voy a chicharrada completamente. Fijaros todos los troncos caídos aquí. Y los nuevos álamos creciendo. ¡Oh! Se agradece este viento. ¡Oh! 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 La verdad es que no se ve mucho. Hemos visto aguiluchos también. Muy guapos. Y bueno... La verdad es que el paisaje es alucinante. Fijaros cómo se ve el cortijo por el otro lado. Voy a asomarme aquí. Bueno, voy a entrar con cuidado. Porque la verdad es que está esto muy, muy de ruido. Y además, fijaros en el techo. Y además, fijaros en el techo. Cómo se ha separado todo. Bueno... Bueno... Pues no hay mucho que ver. Me voy a salir de aquí. Fijaros las escaleras, tío. Voy a hacer unas cuantas fotos. Y ya hemos llegado al punto de partida. Estamos donde está el puente, donde hemos recogido toda la basura. Ya hacemos todo. Ya hacemos todo. Fijaros cómo estamos. Bueno, fijaros, yo me ha chicharrado aquí las piernas por detrás. Bueno, estamos todos con un corte serrano. Mira, ella tiene el pie súper blanco. Mira, Estefan. Estefan también tiene un corte que no veas más. Madre mía. Bueno, y sin contar que mi sobrino, lo que es el cuello, está ya azul. Mira, mira, mira. Lo que pasa es que sí se nota, eh. Mira, fijaros yo. Bueno, es que no se ve mucho en el vídeo, eh. No se ve, eh. Madre mía. Mira. Y el cogote. Y el cogote, el cogote. Mira el cogote cómo lo tiene. Madre mía. Yo me veo que sigo saliendo en los vídeos para dar por culo como fantasma. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tía! O sea que estamos reventaícos. Os lo juro, reventaícos. Pero bueno, no lo hemos pasado bien. Que es lo importante. Aunque hemos sufrido, pero hemos pasado un buen día. Bueno, chicos. Pues lo que siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta el canal, no dudéis en suscribiros. Ya sea por mi forma de hablar, por las cosas que os enseño. O por pasar un buen rato conmigo. Menudo corte tengo aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!